Hoy yo quiero estar bien happy Vamos pa' mi casa que hay alcohol de gratis Hoy yo quiero estar bien happy Vamos pa' mi casa que hay alcohol de gratis Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 vámonos Que hay alcohol de gratis Hoy yo quiero estar bien happy Vamos pa' mi casa que hay alcohol de gratis Hoy, hoy, a cualquiera le doy Ando en una alta que ni yo sé dónde estoy Tanto cuero que ya parezco un playboy La que mejor lo mueva a todos los cuertos se lo doy Dame banda hoy que happy quiero estar Trabajo pa' gastarlo y lo gasto pa' zinga Alcol hay de mano, te me sientes extraña Que después de las 12 mi casa es una cabaña Ay, ponte meloca, ven, ponte meloca Que te juro que tú vas a amanecer con él en la boca Ay, ponte meloca, ven, ponte meloca Que te juro que tú vas a amanecer con él en la boca Vámonos, 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 vámonos Va pa' mi casa que hay alcohol de gratis Vámonos, 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 vámonos Va pa' mi casa que hay alcohol de gratis ¡El mayor! Ando con Kim Kardashian y sus hermanas Se vuelve un conto porque yo ando con mis padres Y voy pa' otro, de otro voy pa' otro La disco la cerramos esta noche de nosotros Aquí no tenemos meta Pedimos pila de botella y no se sabe cuánto cuesta Cuero son mis jipetas En Miami me aman y mi música respetan Ay, ponte meloca, ven, ponte meloca Que te juro que tú vas a amanecer con él en la boca Ay, ponte meloca, ven, ponte meloca Que te juro que tú vas a amanecer con él en la boca Vámonos, 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 Tamo en la élite, élite, Boy Wander, Boy Wander.